Hola mi gente linda de Centroamérica, soy Brian de Costa Rica y bueno, estoy en el lago de Amatitlán, uno de los lagos más hermosos de Guatemala. Al fondo tengo el gran volcán de agua que es catalogado como el segundo volcán de mejor forma de todo el planeta. Esta noche tendré la dicha de cantarles una de mis canciones favoritas. Soy un gran apasionado de la guitarra y el arreglo de guitarra eléctrica de esta canción me encanta. Además, que como toda la gente, pues he tenido mala suerte en el amor y sé lo que es tener un corazón espinado. Y así se llama mi canción, Corazón Espinado de Maná. ¡CENTROAMÉRICA! Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. ¡CENTROAMÉRICA! Mi corazón aplastado, polido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué olor nos quedó. ¡CENTROAMÉRICA! ¡CENTROAMÉRICA! Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Y cómo duele, cómo duele el corazón, cuando no es bien entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ahí está Robando gritos de las chicas Suspiros a nivel centroamericano Brian de Costa Rica Paisano de mi estimado Pato Bienvenido Pato nuevamente Y tus críticas Muchas gracias Paisano y colega Además porque es cantante ¿Qué tal Brian? Qué dicha, qué dicha Pura vida otra vez, estás bien Mira, me gusta mucho que tenés muy buena dinámica Lográs recorrer el escenario muy bien Eso es muy importante en un cantante Tienes todo este escenario, todas estas luces Y desaprovecharlo sería un pecado Lo utilizabas muy bien Tienes buen show Estabas apoyando muy bien las notas bajas Me faltó un poquito las notas altas Hay una parte que le hiciste una floritura diferente Tienes tu buena manera de cantar Y faltó contar el cuento Tener esa sensación de rasparo un poquito Búscase un poquito más esa técnica Por favor Viste, qué bonito ahí La jerga centroamericana ¿Cómo estás? Pura vida Qué dicha Té Zuanis Raquelita Eso es entre ti O sea Muy bien Sí A ver, espérate Gustavo Puedo decir dos cosas, espérate ¿Cómo fue que dijiste? Decían suspiros y gritos ¿Verdad? Suspiros y gritos de la chica A ver, ay, ay, así también, ¿verdad? Y esos son cubanos ¿Sí? No Mira Brian, me gusta mucho la presentación que haces Estoy de acuerdo que tienes que tener un poquito de cuidado con la afinación, mi vida Pero mira, luces tan bien en el escenario Haces todo con tanta seguridad Que de veras da gusto verte y escucharte cuando estás aquí Así que muchos corazones espinados A ver, chicas, ¿cuántos corazones espinados hay por aquí con Brian? Ahí está Bueno, creo que este ha sido la academia de Pedro Meléndez ¿Sabes qué? De hecho, un último tuit que recibí me dijo una chica La sonrisa del juez de hierro Dice que le tiras otra sonrisa, no sé De repente no la habían visto antes y ahora sí Muy bien ¿Tú criticas, Pedrito? Ok, bueno Estoy contento de estar A ver, ¿cuántos? Voy a poner una pausa en el cronómetro ¿Cuántos nombres tengo ya, Tabo? Robocop Ese fue el último que me puso Bob Patiño La mujer de Bob Patiño, ¿no? ¡No! ¿Qué más? ¡No! ¿Cuál otro tengo? Es cierto que andás buscando a Bart Simpson Para aniquilarlo Sí, están viendo Sí, sí, sí Mira que también ahí en el títelo estaban diciendo Y los tuyos, todos los que tú me has puesto, ¿cuáles son? Quiero saber todos los que Huevo Cartoon me ha puesto a mí ¡No! ¡Ese ya no! ¡Ese ya no! ¡Ese es una manotada de ahogado! Estamos llenos de caricaturas aquí Lleno de caricaturas aquí, ¿no? Está bien, ya Ok Brian Corazón espinado Lo canta Fer Cantante Maná Es un cantante que es muy difícil de imitar Entonces es un cantante que canta muy agudo Eso creo que te afectó Porque hiciste otras cosas ahí que no eran parte del tema Le pusiste tu, vaya, tu gusto, tu sello Sin embargo, creo que no pasó mucho más No transmitiste mucho más de lo que tenías que hacer con ese tema Estoy de acuerdo, me encanta ese tema El solo de Carlos Santana En la guitarra, ¿verdad? Y este cantante pues es impresionante Se te cumplió el tiempo, Juete Hierro Me lo dijeron que sí Sí, sí Y listo para las paletas Antes se me había olvidado Mandaron a decir de Pato Que se parecía al famoso cantante argentino Diego Verdaguer Ya también te pusieron un apodo, ¿ah? ¡Ah, qué bueno, ah! ¡Qué bueno! Ok Bienvenido al club, bienvenido al club, Pato Aquí sale uno con nombre nuevo cada semana Ah, y tengo uno al regresar Ya vas a ver, ya te lo encontré, ¿sí? Las paletas en cuenta de Uno, dos, tres para Brian Zona de riesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!